En conmemoración al Día Internacional de la Mujer Afrocaribeña, Afro-Latinoamericana y de la diáspora, Huracán Recinto Blufill, en conjunto con el Ministerio de Juventud, realiza panel bajo el lema La Participación de las Mujeres Afrodescendientes en las Tomas de Decisiones, en el cual participaron miembros de la comunidad universitaria y juventud sandinista de esta ciudad. Como Universidad Comunitaria Intercultural, reafirmamos el compromiso de seguir construyendo procesos académicos incluyentes para impulsar un desarrollo basado en la comisión de nuestros pueblos, reivindicar sus derechos y la igualdad de oportunidades. Continuamos creando espacios de reflexión, de diálogos y discusión por la dignidad y los derechos de las mujeres afrodescendientes, en donde se promueve la erradicación de la injusticia social, prejuicios y la discriminación racial para impulsar los derechos humanos de todas y todos. Ser mujer ha sido algo difícil a través de los años, pero ser mujer afro es doblemente difícil, ha sido doblemente difícil. Los afros también, todos sabemos esa historia de esclavitud, de discriminación, y yo creo que hoy en día que hemos logrado tanto, lo bueno es entender estas situaciones y superarlas, no quedarnos ahí. Llego siete años casi aquí en Huracán y ya estoy promovida a ser coordinadora de área. Entonces, no tiene nada que ver con tu color, ¿verdad? Es el amor y la pasión y esa entrega que le das a tu trabajo. Es ese deseo de servir a la gente, es ese deseo de querer hacer algo por tu institución, por tu comunidad, por tu país. Esa oportunidad la tenemos, hay que aprovecharla. Hoy les puedo decir que el Frente Sardinista ha trabajado en su proyecto, la mujer, ha participado en todos los espacios de los ámbitos civiles, políticos, socioeconómicos. En el caso de la compañera, ¿verdad? Afrodescendiente, siempre, en siglos anteriores, siempre han estado, han sido discriminadas, no solo por ser afrodescendientes, sino por su color, por las razas que le llamamos, que es la parte cultural, las tradiciones. Igualmente han sufrido, hay muertes maternas, igual los niños han sufrido, en este caso, las niñas afrodescendientes. Y hoy podemos ver en las noticias y el reconocimiento que el gobierno está haciendo. Tenemos, por ejemplo, a la compañera Alta Juncker, que es la rectora de la universidad, así como tenemos una compañera diputada, doña Gloria Dixon. Hace poco aprobaron a lo que es la compañera Davioni McDavis, que es la que nos está representando como Costa Caribe. Entonces tenemos que estar agradecidos sobre eso. Mi mensaje hoy para todos y todas es que nos respetemos y que no miremos diferencia en lo físico, ¿verdad? Hoy tenemos este cuerpo, mañana vamos a lucir de otra manera, pero lo que importa es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que debemos de llevar y dejar y marcar a todos, con nuestro carisma, nuestro amor, ese deseo de compartir, ese deseo de vivir en una unidad. Somos un pueblo rico, lleno de diversidades, pero dentro de esa diversidad debe de existir una unidad. Una unidad que nuestra autonomía nos da la oportunidad de hacerlo. Nos toca a nosotros aprovecharnos de esas oportunidades para seguir adelante y vivir en unidad y en paz. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.